Una buena noticia para los vecinos del distrito de Pejiballe en Pérez Celedón. Pues la próxima semana se comenzará con el proyecto de asfaltado dos kilómetros en el tramo entre el Águila hacia la comunidad de Concepción de Buenos Aires. Esta obra es parte de un trabajo en la ruta de producción que fue denominada así entre las municipalidades de este cantón y Buenos Aires con el fin de mejorarla. Cada una se comprometió a realizar el asfaltado dos kilómetros. Ya la de Buenos Aires está concluyendo y la de Pérez Celedón espera comenzar en los próximos días. Estamos en Pejiballe con equipo en Pejiballe. Ahorita estamos preparando lo que va a ser la ruta, la vía alterna entre Veracruz y Las Delicias. Esto por cuanto Dios mediante, pues la otra semana estamos iniciando el proyecto de asfalto del distrito séptimo, verdad, que son los dos kilómetros de la cuesta del Águila. Entrada, pues a comunidades tan importantes como San Martín, como Las Delicias y pues hacia Concepción de Pilas, verdad, el distrito vecino nuestro de Buenos Aires, que por cierto esta semana, mañana, están finalizando un proyecto de asfalto también de dos kilómetros. Esto, les cuento, tiene un antecedente muy bonito, muy importante, que si don Freddy más bien tomara palabra, pues ahí les contaría, verdad, habíamos hecho todo un comité por asfalto intercantonal entre don José Rojas, entre mi persona, como alcalde de Buenos Aires, de Pérez Celedón, para procurar pues ir avanzando en esa ruta productora. La intención es brindarle a los productores una calle en mejores condiciones para el traslado de los granos principalmente. En esa ruta de granos, de frijoles, de agricultores, de esa zona tan importante, pues pronto vamos a ver por lo menos cuatro kilómetros de recorrido ya diferente para toda esa zona productora tan importante. Eso es un distrito, un pueblo, como lo es Concepción de Pilas, que todo pues prácticamente sale hacia Pérez Celedón. Ellos también pues fueron dos kilómetros de pendiente de cuesta, como decimos popularmente, que llega hasta el centro de la comunidad. Y en el caso nuestro, pues también inician la jurisdicción del Águila y dos kilómetros sobre esa cuesta. Y que esperamos en algún momento pues tener pegado hasta el límite cantonal. Y pues ya hemos planteado pues también a nivel del Consejo Distrito y las asociaciones que son tres ahí, San Martín, Las Delicias y el Águila, pues seguir avanzando también en más asfalto futuro. Y ya hemos hecho una petitoria como tal pues a INDER, que yo creo que es muy justificable, verdad, poder seguir avanzando en la mejora del camino de ese sector. Eso es parte del trabajo de las cuatro brigadas que tiene el municipio generaleño que está trabajando en varios frentes. Uno de esos es el sector de Rivas. Uno ubicado en el distrito Rivas, específicamente hemos hecho recorridos recientes del sector de San Gerardo, el sector de La Chuspa, La Chispa, La Chuma, el sector a su vez la jurisdicción de Canán, específicamente Los Ángeles y Lloroso, que es donde en este momento nos encontramos en el sector de Lloroso. Jurisdicción Distrito San Pedro, ahí tenemos una brigada de equipo que estamos en la comunidad de Cristo Rey de San Pedro. Tomamos desde el límite cantonal de Cristo Rey hacia la comunidad y vamos avanzando y esperando pronto ingresar al sector de La Colonia y ya pegar con Santiago, que ahí es donde estaríamos, pues al menos en ese sector, sobre ese camino principal cerrando. Así que estamos en la jurisdicción específica de la Asociación de Desarrollo de Cristo Rey de San Pedro. También se continúan los trabajos en el sector del campamento Vargas en división, el cual se hace en conjunto con el INDER. Y la otra brigada, porque les decía que son cuatro que tenemos habilitadas en este momento, pues la otra está en campamento Vargas, donde pues dichosamente estos días de verano, estos días, gracias a Dios, de verano, pues desde el jueves, viernes, iniciamos pues llevada material a ese sector, que es tan complicado por el tema de topografía y ambiente, y pues yo creo que el día de mañana, cuidado, y si no estaremos ya terminando, finalizando lo que es ya la llevada de material base, ¿verdad? Ya hoy casi cerramos con un faltante poco más de 100 metros, ¿verdad? Que esperamos y las condiciones del tiempo, pues nos acompañan el día de mañana, pues, estar cerrando a nivel de lo que es el material base en sitio, ¿verdad? Obviamente eso conlleva la preparación, el armado, la armadura a nivel de conetas y continuar con este losa, que a nivel de losa, pues, estamos en un aproximado de kilómetro 600, kilómetro 500, kilómetro este 600. El jerarca indicó que se mantiene el trabajo en diferentes rutas del cantón.